La próxima vez que bote su chicle en la calle o una colilla de cigarro, piénselo bien. Y es que si está en Nueva York, la artista Heather Dewey Hackbord podría recogerlos, extraer el ADN que tienen y producir un rostro que se puede parecer mucho al suyo. Gran parte de mi trabajo empieza con una interrogante. En este caso, la pregunta fue, ¿qué puedo saber de esta persona a partir de analizar este cabello? Una vez que ella toma la muestra, la lleva al laboratorio para determinar el ADN presente y analiza los resultados. De una colilla de cigarrillo puedo obtener información de los ancestros de alguien y saber su género, el color de sus ojos, el color de su cabello o su contextura. La información es alimentada a un programa de computadora que eventualmente genera un modelo tridimensional de un rostro. La manera en que uso el código aquí es la misma forma en que un dibujante usaría un lápiz. Se necesita cerca de ocho horas para imprimir tridimensionalmente en un avanzado estudio en la ciudad de Nueva York. Al removerse el exceso de polvo, queda al descubierto el rostro del extraño de donde provino el ADN. Pero hay limitaciones, como por ejemplo, no se puede determinar la longitud de la nariz de la persona o la forma real de su cara. Los rostros tienen una similitud general. Podría parecer que tienen una semejanza familiar. Ahora mismo no puedo determinar la edad de las personas. Por eso todas mis máscaras las hago simulando edades entre 20 y 40 años. Dewey Hackberg comenzó este proyecto llamado Visiones de Extraños luego de crear su autorretrato hace dos años. Ella espera que con esta iniciativa se genere también un debate sobre la privacidad genética. Mi objetivo es que esto sea una exploración de la intercesión entre arte, tecnología y ciencia, pero también pretende ser una provocación.